Muchos de los atletas jóvenes más talentosos de Ucrania están viendo sus sueños truncados con la invasión rusa entrando en su tercer año. Cuando Alexandra Pascal saltó por primera vez a la colchoneta de gimnasia, su entrenadora no vio más que potencial. Pero un misil ruso aplastó su casa en Odessa, enterrándola bajo los escombros y arrebatándole la pierna izquierda. Alexandra, que ahora tiene ocho años, sueña con competir en los Juegos Paralímpicos. Su entrenadora se enorgullece de su propia capacidad para detectar futuros talentos en este deporte, pero dice que cada vez está más claro que la invasión rusa de Ucrania está destruyendo la cultura deportiva del país. Se necesita una década y una infraestructura nacional de instalaciones de entrenamiento, escuelas secundarias, equipos y entrenadores para formar a un campeón olímpico. Un proceso que comienza en la primera infancia elimina a la mayoría de los contendientes mucho antes de que lleguen a los Juegos. Los que se quedan se enfrentan a condiciones difíciles. El desastre provocado por el conflicto significa que es posible que algunos niños nunca comiencen a descubrir su potencial.